Nuevos compromisos en la COP26. En concreto, 100 líderes de países que representan el 85% de los bosques del planeta han prometido 12.000 millones de dólares en inversión pública y 7.200 en participación privada para frenar la deforestación antes de 2030. Brasil, cuyo presidente había sido criticado por la comunidad internacional por no tomar medidas para proteger la Amazonía, sostiene que bajará sus emisiones en un 43% para 2030. Los bosques son importantes porque cubren el 60% del territorio de mi país. Son fuente de salud y vida y hogar de las más grandes riquezas naturales y de biodiversidad en nuestro planeta. Asumimos el compromiso de eliminar la deforestación ilegal para 2030. Algunos países, como Colombia, quieren actuar cuanto antes. No vamos a esperar a 2030. Estamos aquí comprometiéndonos a proteger el 30% de nuestro territorio como área protegida en 2022, porque debemos actuar ahora. Además, los países de la cumbre apostaron por reducir las emisiones de metano, el segundo mayor gas de producción humana que calienta el planeta después del CO2. Cerca de 100 naciones aseguraron que reducirán estas emisiones en un 30% para 2030. Aunque no han definido una hoja de ruta concreta para hacerlo. Juntos estamos comprometidos a reducir colectivamente nuestra producción de metano al 30% de aquí de 2030 y creo que posiblemente vayamos a superar esa meta. A pesar de las promesas de los líderes de la COP26, los expertos siguen advirtiendo sobre la necesidad de actuar con urgencia para frenar la crisis climática. Y es que los datos son preocupantes. Durante los últimos 13 años, más de 43 millones de hectáreas de bosque en todo el mundo han sido destruidas.